Vengo con mis manos sin llenar, y en mi alma no tengo sino heridas Caigo un corazón para curar, mis pies cansados de andar por la vida Ni un fracaso más puedo aguantar, no verás si te quedas conmigo Yo he venido de caída en caída, hasta que te cruzaste en mi camino Tú verás si te quedas conmigo, y me das la dicha de sentirme amado Porque ya mis ojos nubados están, de tanto esperar, y tanto haber llorado Tú verás si te quedas conmigo, tú verás si te quedas a mi lado Vamos a ver quién adivina el título de esa canción y lo oye el CD Bueno viene y me lo dice aquí enseguida, vamos a ver Ahorita me lo dicen aquí, ahorita En mi moral solo traigo tristezas, y los fantasmas de amores pasados Solo tú romperás mis esquemas, porque en la vida yo te había soñado Ni un fracaso más puedo aguantar, tú verás si te quedas conmigo Yo he venido de caída en caída, hasta que te cruzaste en mi camino Tú verás si te quedas conmigo, y me das la dicha de sentirme amado Porque ya mis ojos nubados están, ni tanto esperar, ni tanto haber llorado Tú verás si te quedas conmigo, tú verás si te quedas a mi lado Tú verás si te quedas conmigo, tú verás si te quedas a mi lado Con gusto, para la maestra y a ver, pauselo por favor ¿Cómo se llama el tema? Venga me lo dice aquí señora, venga dígame cómo se llama el tema Vamos a mirar, yo uno solo, uno solo, que esto sigue más adelantico Hay que seguir, hay que seguir mirando y adivinando las canciones Venga, ¿cómo se llama el tema? Dígame a ver Tú verás Sí señores, tú verás De Producciones Madriza, Peronel y Sasa Enseguida le damos el sí, que me los tiene guardado Lozano Claro que sí, con mucho gusto Y vamos, Lozano Venga por acá, yo busco el otro temillo